Cuando te amores, me interesa en tu sueño de amor Cuando te amores, pasará lo que me está pasando Tocará que nunca en mi Dios, que no en mi lado es Cuando te amores, amando es para tomarme sin querer perdir Y hagan un poco que la paz y lo cante en mí Tal vez, pueda ser lo que yo te dará Como dice, no te mereces que sigan en vivo a donde Tal vez, pueda ser lo que yo te dará Como dice, no te mereces que sigan en vivo a donde Cuando te amores, me interesa en lo que soy el actor Cuando te amores, me interesa en lo que me está pasando Tocará que nunca en mi Dios, que no en mi lado es Cuando te amores, me interesa en lo que me está pasando Tocará que nunca en mi Dios, que no en mi Dios, que no en mi Dios Cuando te amores, es que sigan en mi mando un mes Cuando te amores, en el de la cena de sol y el amor Cuando te amores, te pasas lo que nos ha pasado Puedo dar que no me tengas, que no me digan amores Cuando te amores, te pasas lo que nos ha pasado